¡Yeah! ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 Yuh, girl, girl Fue, fene, fue, fene Pusha red in the beach, yeah She come from San Peele Ah, we start check at that Hey, baby, me, we, gawai Todo da cower stand for dead May she dance, wha I'm living my best life Nobody can tell me, uh I won't go live my life Make nobody tell me, uh Gag, girl ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!